Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y es que acá en este hermoso lugar empieza mi recorrido por estos lugares mágicos del sur de México. Así que bienvenidos a Playa del Carmen, la segunda ciudad más poblada de Quintana Roo y de las más visitadas de la Riviera Maya. Para llegar a este lugar fue muy sencillo, tuve que tomar solamente una buseta en la avenida principal de Cancún y por tan solo 50 pesos mexicanos y después de una hora, de ya mi destino. Otra opción también que pueden tomar es comprar un pasaje en el ADO, pero allí debes regirte por los horarios y el precio es un poco más elevado. Algo muy común es encontrar en la calle, en cada esquina van a encontrar jugos y acá le dicen agua fresca. Agua fresca de naranja, agua fresca de maracuyá, agua fresca de piña, agua fresca de diferentes productos. Y por ejemplo, estos embotelladitos cuestan 20 pesos. Volviendo al recorrido que quiero hacer y si eres como yo y quieres visitar varios puntos de la hermosa Riviera Maya, pues Playa del Carmen es la ciudad perfecta para ser la base de tu viaje. En mi caso, te decidí pasar unos días en este bello lugar, así que les mostraré algunas actividades que elegí para realizar. De las zonas más importantes que quería conocer es la quinta avenida. Y es que sus 3 kilómetros de distancia albercan restaurantes, bares, puestas comerciales, hoteles, tiendas y un sinfín de artículos que puedes hallar en esta zona turística. Algo muy interesante es que no se permite que en la zona vayan bicicletas, patinetas y ningún tipo de transporte. Solamente es que tú te prepares con unas buenas zapatillas y disfrutes del camino porque solamente se puede caminar en esta zona. En cuanto al hospedaje, tiene muy buenos precios, pero si quieres quedarte más cerca de la zona turística, obviamente será más costoso, así que es importante revisar el tipo de hospedaje a los estales muy lindos, cómodos y a muy buen precio. En mi caso, encontré un Airbnb por $15 a la noche, pero está muy lejos a quinta avenida. Me tengo que tomar un bus para poder llegar a este lugar, así que no quiero estar tan lejos. Buscaré otro más cercano que tenga también un muy buen precio. Amigos, y ya estamos en la quinta avenida, una de las calles más famosas de Playa del Carmen. Van a encontrar de todo lo que quieran encontrar, obviamente el posto es un poco más elevado porque es un lugar muy turístico. Así que igual es muy bonito verlos, se deben caminar por acá. Van a encontrar muchos lugares. Y estamos llegando a los inicios de quinta avenida. Acá van a encontrar algo muy importante que es el ADO, es la terminal de transporte más reconocida. Y es que estos buses te llevan a cualquier parte en Quintana Roo. Son muy espectaculares porque tienen aire y son grandísimos. Pero si ustedes quieren ahorrar un poquito más, pues no es la opción más ideal. Dado que los precios son un poco más elevados de lo que puedes encontrar en otros puntos que también puedes tomar colectivos hacia otras zonas, en mi opinión. También van a encontrar a su izquierda está el Parque de los Fundadores. Está el Portal Maya que realmente es espectacular. Es muy reconocido y hay que tomarse una foto en ese lugar. Es muy muy hermoso. Y en este portal la verdad hacen algunos bailes típicos y shows en la noche. Así que es muy muy hermoso. Al lado del portal van a encontrar también el letrero de Playa del Carmen y el ferry que es súper 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 importante porque nos va a llevar y nos permite ir a otras islas como Cozumel que es hermosa, Isla Mujeres. Así que es una opción ideal. Este es el famoso arco que representa a Playa del Carmen. La verdad está hermoso, hermoso, hermoso. Miren esto. Amigos, estamos en la quinta avenida, la calle más famosa de Playa del Carmen. Es una zona muy turística. Es una zona en la cual vas a encontrar muchas cosas, muchas personas, muchos extranjeros. De hecho, puedes pagar en dólares en esta zona. Todo está en pesos, pesos mexicanos, en dólares, en euros. Y de hecho, los cajeros que hay también te dan dinero en dólares. Así que, imagínense, es muy viva, me gusta mucho porque es muy colorida, encuentras muchas cosas que comprar. Obviamente es más costoso que si estás un poco más dentro de Playa del Carmen, zona centro. Procede un ambiente muy chévere, muy agradable, muy rico. Es ideal para caminar. Si quieres tomarte algo también está perfecto. Si quieres comer está perfecto. Encuentras shows. Bueno, realmente es una zona muy bonita y muy interesante. Algo también muy famoso son las marquesitas. Es una especie de crepes y ahí encima le ponen fruta, le ponen nutella. Es muy rica y la envuelven. Ahora se las voy a mostrar. Es muy rica. En cada esquina encuentras una marquesita. Así que toca probar típico en este lugar. ¡Vamos a la rica! 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 Como ven, nos encontramos shows y diferentes cosas en esta avenida. La verdad es muy viva, tiene mucho color. De verdad que es muy agradable caminar por esta zona. Realmente lo que me ha gustado mucho de Playa del Carmen es que todo es muy cercano. He llegado a muchos lugares caminando. Y los que son un poco más retirados, pues solamente es tomar el bus por 10 pesos e ir a estos lugares. También puede sumar el taxi o reentrar una bicicleta que puede salir un poco más costoso. Pero en realidad a nivel de distancia, pues todo es muy cercano. Así que me encanta poder acceder a muchos lugares sin tener que llevar mucho tiempo desplazándome. De verdad que todo es tan cerca, pues el primer hospedaje, como les comentaba, estaba muy lejos. Así que quería estar un poco más cerca de Quinta Avenida y toda su zona turística. Así que encontré un lugar perfecto y al mismo precio del anterior. Lo mejor es que accedía a todo caminando. Así que realmente es un lujo. Se los voy a mostrar para que ustedes vean y me cuenten qué les parece. Al final de esta calle, después de una larga caminata, te encuentras con una playa muy linda, de muy buen ambiente. Así que perfecto para descansar y disfrutar. Realmente Playa del Carmen cuenta con unas zonas de playa muy lindas, hermosas, con el agua cristalina. Realmente son perfectas para disfrutar unos muy buenos días. Y descansar en este paraíso de ensueño. Así que de verdad tiene todo a su favor porque es mágico estar en este lugar. Ahora sí, vamos a mi segundo hospedaje, el que les había comentado. Igual me costó 15 dólares la noche, pero es un espacio independiente, más lindo. Así que se los voy a mostrar. Venidos a mi nuevo hospedaje. Es el segundo hospedaje que tengo en Playa del Carmen. Estoy buscando un lugar que sea más bien cerca a Quinta Avenida. Es un lugar que me parece muy bueno. Bueno, ha sido un precio muy bueno, se los voy a dejar aquí. Y bueno, me ha gustado mucho porque es amplio. Es independiente, tiene una sillita, su cosillita, su libera. Espacios para dejar la ropa. Bueno, realmente no se aplica mucho, pero me gusta. No uso mucho el televisor, pero igual está bien, aire acondicionado. Como ven, tengo dos camas bastante grandes. Y el baño, así que es un gran, gran hospedaje. Aparte, hay una piscina al final. Se las voy a mostrar. Y está como a 5 minutos caminando de Quinta Avenida, así que está muy bueno. Para relajarse, disfrutar, de hecho trabajar. Que necesitamos trabajar. Y por acá tenemos la piscina. Está súper, 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 mucho. Y un lugarcito para acercarnos un rato. Así que está muy bien, muy bien. Chicos, y estamos en la Avenida Constituyentes. Una avenida principal en Playa del Carmen. Puedes encontrar bares, restaurantes, marquesitas en cada esquina. Es algo muy típico aquí. Y bueno, muchos lugares para comer, para pasarla rico. Y para comprar cosas chéveres, interesantes. Pestillos de baño, ropa, lo que quieran. Es una avenida muy, muy bonita. Y muy turística también. Y muy chévere para caminar. Esta avenida también es muy viva. Tiene muchos restaurantes, bares, lugares donde comer. También es una avenida muy movida y en la cual caminar se hace muy agradable. Y encuentras muchas cosas interesantes que puedes visitar y que puedes conocer. Y aprovechando, fui a visitar Playa Punta Esmeralda. Es un lugar que me han recomendado muchísimo porque es hermosísimo. Solamente pregunté qué ruta me dejaba cerca y por tan solo 10 pesos un bus me llevó hasta este lugar. No tiene costo de entrada y realmente son playas muy lindas, perfectas para hacer snorkel. O buscar la zona en donde no haya tanto coral y puedas disfrutar y puedas nadar delicioso en el mar. Es tranquilo y realmente está perfecto para disfrutar. Y obviamente ahorita vamos a ir a probar esta agua porque nunca era un delicioso. Chicos, la verdad, esta playa está súper chévere. Ideal para pasar un día espectacular. Además, digamos, si ustedes llegan y se van hacia el lado izquierdo, van a ver mucho más horas la playa. Como está esta zona. La verdad, muy muy aprobada. Ahorita vamos a probar el agua a ver qué tal está. Pero se ve espectacular porque este sol está demasiado delicioso. Como ven, si está un poquito llena de coral, pues es porque podemos observarlo y podemos hacer snorkel. Ya depende de los gustos de cada uno, pero digamos hay zonas en que ustedes sí pueden nadar sin problemas. Igual si no es el objetivo hacer snorkel, pues mejor buscar otra playa que no tenga tanta piedra. Tanto coral. Pero también el agua está súper rica. Pues de verdad que pega, amigos. Pega, pega. Miren esto. Así que yo seguiré disfrutando de esta partecita que no tiene coral porque yo quiero refrescarme un poquito porque estoy haciendo mucho, mucho calor. Bueno, amigos, y después de pasar un día increíble en Playa Punta Esmeralda, hemos regresado muy cerca a la gente avenida, un lugar que nos ha gustado demasiado. Les voy a dejar en la ubicación, se llama El Fogón. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, tienen platos muy ricos y aparte no son tan costosos. Así que hoy me he pedido algo muy típico, delicioso. Y es un alambre, amigos, viene con tortillas, delicioso. Y bueno, es un alambre ranchero. Este alambre ranchero aproximadamente tiene un costo más o menos de unos 156 pesos. Y es un buen precio para un plato tan bueno, tan bueno, tan bueno. Está espectacular, delicioso. Así que, bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Luego no me podía ir sin ir a uno de los lugares que también me han recomendado muchísimo. Y es que en realidad no conozco esto. Pero son los famosos cenotes. Y hay un cenote muy cerca, solo 30 minutos. Y es el cenote azul. Así que vamos a revisar de qué manera vamos a llegar a este hermoso lugar. Y continuamos nuestro recorrido por este hermoso lugar, Playa del Carmen. Es un lugar muy chévere, me ha gustado muchísimo. Además que es muy fácil moverse, puedes caminar realmente a muchas partes. Súper cerca, me parece que queda todo. Y aparte, si quieres tomar el bus, pues también es súper fácil. O sea, me encanta, la verdad, me parece muy sencillo. Y en esta ocasión, amigos, vamos a continuar nuestro viaje. Y vamos a ir a uno de los lugares más lindos, que es el cenote azul. Y queda a más o menos unos 30, 40 minutos de Playa del Carmen, entre la vía Playa del Carmen, Tulum. Así que estamos en el centro de la ciudad. Nos hemos ido por toda la avenida Insurgentes. Y hemos llegado a este punto importante. Un punto de referencia, el puente. Y en este puente, aquí, vamos a tomar nuestro colectivo para ir a este hermoso lugar. Estamos súper emocionados de conocerlos. Y sigamos y continuemos. Después de caminar hasta el puente, me indicaron que debí ir al Chedraú. Y ahí salen los buses hacia otras zonas. Así que dije, voy para la vía Playa del Carmen, Tulum. Y tan solo debo decir hasta qué lugar voy para que me digan cuánto me va a costar. Eso supuestamente me cuesta 35 pesos llegar hasta este lugar. Pero dependiendo de la zona, pues así te van a cobrar. Desde unos más o menos 30 minutos hemos llegado al Cenote Azul. El bus nos ha costado 35 pesos mexicanos. Que me parece súper bien, la verdad. Nos ha ayudado a ahorrar y además igual. Vamos súper cómodos, que nadie le condicionaba. Está perfecto. Así que vamos a entrar a este lugar a ver cómo nos recibe y qué tanto. Vamos a ver. Dice que es muy lindo. Yo me encuentro una señora que dice que viene cada 15 días. Imagínense por qué le encanta. Amigos. Bueno, hemos llegado y vamos a averiguar cómo es el tema aquí. Bueno, de hecho ustedes pueden comprar cositas. Y es súper bonito. Miren eso. Y bueno, vamos a ver. Ah, me han pregado. Bueno. Bueno, me ha costado 120 pesos. Me han puesto esto y me han marcado. Bueno, importantísimo es que te mandan a ducharte. Porque obviamente saben que venimos con bloqueador solar. Y esto afecta obviamente el ecosistema. Así que primero la ducha. Y ya luego podemos entrar al cenote, nadar, rentan el equipo de snorkel y rentan el chaleco salvavidas. Así que ya uno decide. Y vamos a conocer este lugar, amigos. Y aquí nos tocó ducharnos, amigos, porque resulta que el bloqueador afecta el ecosistema. Adiós bloqueador, no, cuando vengan no se pongan bloqueador en el cuerpo. ¿Para qué? Van a tener que quitarse todo esto. Porque hay que seguir apoyando a que todas estas zonas y todos estos lugares tan hermosos, pues puedan seguir existiendo. Así que hay que hacer caso a las recomendaciones que nos hacen para que realmente tengamos por muchos años estos lugares maravillosos. Bueno, y ya estoy en camino. Vamos a ver. El camino es súper lindo. De hecho hay varios genotes, me dijeron, en esta zona. Miran esto. Ya depende de si ustedes quieran estar, es muy lindo. Oh, wow. Miren esto tan bonito. Te hacen varias recomendaciones, por favor, no fumas, no tomes. Miren esto tan hermoso, miren esto. Wow. Hermoso. Y estamos entrando apenas, imagínense. ¿Qué tal? Súper bonito. Miren, toda el agua está llena de peces, pero llena de peces. A mí la verdad me da mucha impresión esto, porque no sé, puedo que me piquen. Miren esto, son grandes. De hecho reconozco ese que tiene bigotes, la verdad. Pero está muy, muy hermoso. Bueno, ese lugar es bastante grande. Yo pensé que era solamente un cenote o una formación. La verdad, nunca he visto eso, amigos. Pero pienso que es bastante grande. A ver, iniciamos, hay dos. Ahora acá está como el más grande. Y el camino es demasiado lindo, la verdad. Algo importante es que este lugar tiene servicio hasta las 5 de la tarde. Así que si pueden llegar temprano, de 9 a 5, pues pueden disfrutar de un día aquí. Bueno, medio día, yo creo que está bien. Ay, no, pero está muy lindo. Miren eso, me encanta. Oh, wow. Miren esto. Ay, Dios mío. Este lugar es de los más visitados de toda la zona entre Playa del Carmen y Tulum. Realmente es hermoso. Miren sus aguas cristalinas. Es muy, muy lindo. Lo único es que el agua es un poquito fría. Así que hay que estar retornando, pues, para disfrutar y también no sentirte con tanto frío. Pero realmente vale la pena muchísimo estar en este lugar. Un espacio para divertirse, para descansar y para disfrutar de la naturaleza de esta zona. Bueno, algo muy chistoso es hacer esto. Estos pececitos se empiezan a comer la piel muerta. Y se siente, ¿se siente? Mira, ahí ya los que ya los puso, ahí ya están todas las... Ay, 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 ay. ¿Cómo? Mira, ay, te sientes. Es como, no duelo, pero es... No, tal vez es impresionante, porque tú sabes que está el pez ahí. Ay, 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 eso es eso. Yo siento que he metido mis pies y, bueno, normalmente eso lo cobran en todas las partes porque te metes los pies y te empiezan a picar y a comerse la piel muerta. Pero aquí es gratis. Porque están aquí. Muy gratis. No pagas nada. Y, bueno, la verdad, tú metes los piezillos de una bien y nada. Ajá. Y como lo toleras. Ay, bueno, ahí están. Empiezan a comer. ¿Qué? ¿No te da impresión? ¿No sientes tanta impresión? No, mami, no, mami. Te sientes bien. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿A poco no sientes como que...? Sí, 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 sí. Ajá, pero igual es como que están comiendo. Ajá. Bueno, miren aquí a mí, a mi compañera, a eso. Ay, Dios mío. Yo medio los tolero. ¿Y de dónde vienen? De Colombia. De Colombia. Sí, señora. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sentí que era de Colombia. Por el mollín. ¿El qué? ¿Ah, sí? Ah, ¿verdad? Sí. Sí, es que ahí son unas amigas de Colombia y hacemos así. Vea, pues. Algo más que nos caracteriza. Bueno, esta es la zona de alimentación. Y también para que ustedes puedan rentar el chaleco o puedan rentar la careta. La careta cuesta $70 pesos y el chaleco cuesta $40 pesos. Les cuento que también pueden encontrar aquí comida o pues algo de picar. Entonces, porque a uno le da hambre estar todo el día acá. Y bueno. Muy bien, acá está. Como ven, amigos, hay diferentes espacios pequeñitos para que uno se pueda meter y disfrutar de diferentes espacios súper lindos. Ahora todo está hermoso, este cenote azul está muy lindo. Voy a seguirles mostrando un poquitico más porque hay varios caminos. Y ya uno pues decide dónde se quiere hacer. Vamos a ver. Miren esto. Miren esto. Una recomendación súper, súper importante es que deben venir con zapato de playa. Pues zapato de río pues para que no se lastimen los pies. O bueno, yo la verdad me he metido con esos zapatos que son súper buenos. Porque resulta que las piedras que se ven son muy duras. O sea, te duelen los pies. Y si no, las que estás viendo, las otras piedras, pues son de las resbalosas y que son peligrosas. Entonces venirse con un zapato cómodo, que ustedes puedan caminar bien, nadar y bueno, disfrutar muchísimo porque también hay mucha vida marina en el agua. Y pues la verdad está súper chévere. Y pues la gente se divierte tirándose de eso, yo no tengo como ganas de traspasar mis dos amigos. Pero si quieren hacerlo, súper fácil poder hacerlo. Ve qué lindo. Como ven, es bastante extenso el cenote y me encanta la verdad porque está hermosísimo, está espectacular. ¡Qué hermosura! Así que amigos, con esta vista me despido, espero que les haya gustado el video. Y me regalen un like, comenten cuál es su mejor parte, vendrían y de verdad vale la pena un cenote. Y recuerden suscribirse al canal para que siempre estén pendientes de los videos que estoy subiendo. Siempre estoy de viaje y cada domingo hay un video nuevo muy hermoso de un país, de un lugar diferente. En redes sociales estoy como LauXelMundo en Instagram y Facebook para que me pueda seguir y nos podamos conectar. Así que nos vemos en un próximo video, amigos.